Último juego en Venezuela, al igual que tiene que haberles dado el orgullo, así que yo estoy seguro que el juego... Junto a Toni Cruz, y el primer ataque de este partido es para Cocodrilos de Caracas. Centeno con César García, gana la raya final, dispara y anota un buen canasto César García. Para el Chavo Pérez, cuatro para lanzar, de tres, de tres, de tres, de tres. Ahora hay una variante, Carlito. Perfecta la habilitación para el Chavo Pérez. La defensa no era dos, tres. Terrence Shannon, marcado por Forjan Kelly, allá va Shannon, larguísimo doble paso y anota. Contra la tabla, largo doble paso de Shannon. Está abajo por ocho. Forjan Kelly, de tres, de tres, de tres, de tres. ¡Veis! Y se sigue acercando al equipo. Y enseguida Néstor envía a buscar cambio a Christopher Lang, no le gustó para nada esa última acción. Porque se da cuenta precisamente de que algo, donde ellos fueron dominantes ayer... Elliot con la pelota, pase para Colmenares, muy forzado el pase, marcado por Bayona. Se recupera Colmenares y anota. Para devolverle la diferencia a Cocodrilos, 21 a 20, y la clavó Pepito. No siquiera tocó el aro. Y Ochuar corre la cancha, entrega para Elliot, que tira de tres. Pérez, triple de Beto con Pepito. Por poco camina Pepito, allá va, doble paso, muy forzado, no puede, bueno. Ahí arriba y clava el mal, pero aquí es complicado. Elliot, largo doble, no puede. Remata Forjan Kelly, recibe Faul y vale el sexto. Y... Con lo cual a mí me establecería una liga fantasy, por decirlo de alguna manera, en esta liga. Elliot la perdió. Adelante con el chamo Pérez, doble paso, la reversa y anota el chamo ante la marca. Intermedio de Elliot. Centeno va a atacar el aro contra la tabla el zancudo. Para el equipo de Bucaneros. Le pone velocidad a Margarito. Allá va Margarito solo, poniendo dos contra la tabla. Con la impresión de que Néstor le iba a Roberto Vázquez. Bueno, ¿qué es eso? Eso es tres segundos. Bueno, dan continuidad. Betelmil la pone y anota. Con fuerza aprovecha el match. Detiene el dribbling, Néstor. El zancudo forzado de tres. ¡Bien! Cocodrilos por intermedio de ellos. Chuar Palacios adelante con Forjan Kelly. Kelly, ataca ante Pepito Romero. Protegiendo muy bien el balón y utilizando. Para Palacios fue la falta. Pepito contra Betelmil. Recibe Faul y vale el sexto. Bonito canasto para Pepito. La falta de Betelmil. Igualaría el primer lugar con el acorazado. Y nos prepararíamos para una gran serie el fin de semana. Elliot, Faul y vale. Y Elliot se le acaba de gozar, ¿oí? Bueno, Lamb va a tomar un triple. Fin de mundo. Para hacer una más objetiva de evaluación de Fraser. Habrá que esperar unos cuantos partidos. Bueno, triple para César. Y García otra vez solo. Y otro triple de García. Le pide el balón el árbitro. Vasquez y aquí va a terminar el partido. Victoria para Cocodrilos de Caracas con marcador final de 90 por 69.